A medida que se acerca la temporada alta, como es conocido el mes de diciembre, aumenta la entrada y salida de nicaragüenses al país, la mayoría a través de los vuelos aéreos, tomando en cuenta que ya se han reactivado algunas líneas que habían reducido sus frecuencias, lo que podría significar un buen cierre para el sector turismo, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. En el año 2022-2023 ha crecido el 50% de la actividad turística, es una cosa importantísima que se ha recuperado, y por supuesto detrás del turismo está una cantidad de servicios que son necesarios, entre otros los vuelos aéreos, están creciendo de manera significativa, las líneas aéreas están regresando a Nicaragua porque ya hay un flujo de turistas, un flujo de correo mayor. Entonces creo yo que la reactivación económica también se refleja precisamente en ese crecimiento de la actividad turística y sobre todo de los servicios que respaldan la actividad turística como son los vuelos aéreos. Entonces está creciendo, las líneas aéreas están llegando a Nicaragua, las remesas por ejemplo en Nicaragua han crecido sustantivamente, claro que la remesa por migración ha crecido, y también hay población del exterior que también ha estado usando la vía de Nicaragua para aprovechar sus movilidades migratorias, y eso ha elevado sustantivamente la demanda de vuelos aéreos. Entonces yo creo que un sector que ha crecido mucho, que es el turismo, en general hay reactivación económica, pero un sector con mayor reactivación ha sido el turismo y especialmente derivado de eso, todo lo que son los vuelos aéreos, y tanto vuelos aéreos como movilidad turística territorial. Agregó que está previsto que en diciembre se aumente la movilidad turística tanto aérea como dentro del territorio nacional. Sí, sí, diciembre está previsto que sea el mes de mayor presencia de la movilidad turística vía aérea y también vía nacional, ¿verdad? Hay una potencialidad muy alta en eso, que lo estamos esperando, pues todos los operadores turísticos estamos esperando eso. Nosotros como Cámara de Ecoturismo y Cultura estamos también atentos a eso, promoviendo que nuestros operadores turísticos de turismo y cultura, pues estén atentos, mejorando sus servicios, colocando más, haciendo un mejor mercado digital, que ahora eso es clave, para aprovechar este crecimiento, yo digo, muy sustantivo que hay en el país. Se espera cerrar el año con una movilidad de turista de al menos un millón de personas. Noticias 12, Darlen Tellez.